Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde en la Facultad de Ciencias de la Salud se realizaron las primeras jornadas de fortalecimiento de la partería profesional. Allí se reunieron los directivos de colegios y asociaciones de obstetricia de toda la Argentina. Es un encuentro de referentes en obstetricia, es decir, reúne a los presidentes de los colegios y asociaciones de las diferentes provincias de nuestro país. ¿Y quién los reúne? Los reúne FLO, que es la Federación Latinoamericana de Obstetras. Hoy me acompaña la secretaria, que es la matrona Hilda Bonilla de Chile. En estos momentos la matrona tiene una formación académica de no menos de 5 años. Y tiene que ver, nosotros estamos aglutinando a las matronas de formación de entrada directa. Esto no quiere decir que son enfermeras matronas, ni enfermeras obstétricas, no. Matronas de entrada directa, eso significa que ellas ingresan a la universidad y van directamente orientadas a egresar como matronas. Y nos trasladamos ahora a Capital Federal, donde en la Feria del Libro de Buenos Aires se presentó El País del Río, un libro de nuestra editorial Eduner, que coeditó junto con la Universidad Nacional del Litoral y que recoge aguafuertes y crónicas de Roberto Alt y Rodolfo Walsh. Yo estuve a cargo de las notas del libro de El País del Río, Aguafuertes y Crónicas, un libro que reúne dos modos de narrar y recorrer el territorio, ese territorio acuoso que constituye el país del sauce. Es un libro realmente muy importante porque permite volver a leer a estos dos autores desde un foco diferente, dos autores muy urbanos que de repente están situados en un territorio que les es completamente ajeno y que realmente resignifica muchas líneas de lectura ya instauradas sobre ellos. Y ese cruce también abre una nueva perspectiva para volver a revisar el periodismo, para volver a revisar el estado de la crónica actual. No sé si este libro podría haber salido de forma privada, ¿no? Y sobre todo la colección del País del Sauce, que la intención es sobre todo recuperar a esos escritores marginales, que quizás no tienen un público, ¿no? Se trata de abrir el campo y de empezar a habitar ese territorio que realmente está muy inexplorado. Y nos trasladamos ahora a Concepción del Uruguay, donde Milo Lóquez fue convocado por el grupo Hablamos de Autismo para pintar un mural en la zona céntrica de esa ciudad con el fin de visibilizar el autismo y promover la detección precoz. La verdad que lo que pasó hoy acá no es un hecho artístico, sino fue una convocatoria para hablar de autismo y lo logramos porque participó mucha gente. Yo soy un artista que soy muy querido y lo reconozco siempre y estoy muy agradecido con la gente y por eso hago este tipo de cosas, de sumarme a campañas y poder ayudar desde lo poco que puedo aportar, que es mi arte. Estoy muy agradecido de poder ayudarlos y de compartir este momento. Que hoy pasaron un montón de cosas lindas acá, porque hubo mucha gente que se enteró que esta organización trabaja todo el año y sé que muchos se van a sumar a la campaña. Son dos personas con amor que hablan de autismo. Es muy básico. Pero lo que pasó acá fue maravilloso porque pasó mucha gente y mucha gente se enteró que hay una organización que trabaja con el autismo. Eso es lo más importante. El mural es una excusa. Con una clase pública y diversos actos e intervenciones, docentes, alumnos y trabajadores marcharon por las calles de Paraná en defensa de la universidad pública y gratuita. La marcha se movilizó luego a la Facultad de Educación de nuestra universidad. La demostración fue organizada por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos en respaldo de la marcha federal que se llevó a cabo en la capital federal. Y con esto llegamos al final de las noticias del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.